Música Bien, estamos el día de hoy en esta edición de las Brigadas Universitarias UABC Contigo que se están llevando a cabo aquí en la Colonia Luis Donaldo Colosio con la participación de nueve unidades académicas. Tenemos alumnos y maestros de lo que es la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Odontología, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad de Deportes, la Facultad de Derecho, la Facultad de Artes y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo. Están trabajando alrededor de 80 maestros y 200 alumnos y estamos desde muy temprano atendiendo a la comunidad de todas estas zonas aledañas. Nosotros esperamos tener, bueno, cientos de personas a las cuales podemos dar servicio. Desde muy temprano de allá había gente esperando que los atendiéramos y bueno, están muy gustosos, como pueden ver, están los muchachos trabajando muy azarosamente en brindar los servicios. Aquí la verdad es un ejercicio de reciprocidad que hace la universidad con la comunidad, a la vez que los jóvenes también aprenden, porque aquí están los jóvenes practicando con la supervisión de sus maestros y prestando servicios a la comunidad. Mi nombre es Gracia Talía Huerta Reina, estudio Medicina Veterinaria y Zotecnia y estoy cursando el cuarto semestre. Que ahorita pues lo que estamos haciendo es aplicar la vacuna antirrábica y un desparasitante. Es bastante importante ya que la rabia es una enfermedad que es zoonótica, puede ser transmitida al ser humano. Por lo tanto, pues, como convivimos mucho con los que son los perros, es bastante importante mantenerlos sanos para nosotros mantenernos sanos también. En realidad lo que hace el médico veterinario es trabajar también para los seres humanos. Mantenemos la salud de los animales para que nosotros tengamos la oportunidad de convivir con ellos sin ningún riesgo. Aparte, pues, lo que es el consumo. También mantenemos la salud de lo que son vacas, cerdos, con el fin de hecho de no transmitir ninguna enfermedad al consumir su carne o su leche. La Facultad de Medicina para esta brigada está brindando servicio de revisión para la mujer de Papá Nicolau, que es para la detección del cáncer cérvico-uterino, está con la unidad móvil que tiene la Facultad de Medicina, consulta médica gratuita y todo lo que es detección de signos vitales, hipertensión, diabetes, toma de peso, talla, para igual identificar su estado en cuanto a identificación de sobrepeso o algún otro factor de riesgo, ¿verdad?, dependiendo de la edad de las personas. Estamos también trabajando, porque es un problema en las primarias, en la comunidad, el hecho de la pediculosis, el dar información sobre piojos. Pues muy importante, porque es traer precisamente a la universidad, a la comunidad, que es una de las áreas o de las políticas que busca la universidad, de que estemos cerca. Y nosotros, como parte yo, como encargada de servicio social, pues es el espacio ideal para que los jóvenes tenemos, ahorita en esta brigada participan estudiantes desde primero hasta pasantes de servicio social que ya terminaron la carrera, como médicos que están colaborando también en la actividad. Y como les digo, desde primer semestre están aquí coordinándose con todas las actividades, aprendiendo y sintiendo lo que es estar en comunidad. Y sobre todo, a veces, sin todos los recursos disponibles.